Uno de los emblemas del Paulo VI es la solidaridad hacia la comunidad. Entonces en el mes del Paulo surgieron varias acciones para realizar y una que se nos ocurrió con los quintos es el hecho de ir a los merenderos, que elegimos el merendero Abuelo Juan, para poder realizar alguna acción solidaria y en este caso, como habíamos hecho talleres de cocina, acá en la escuela decidimos ir a cocinar para las infancias del merendero. Bien, bueno, esto se estuvo realizando. La primera vez que fueron fue la semana pasada. Sí, fuimos la semana pasada con uno de los quintos, con las chicas acá quinto-primera y la semana que viene vamos a ir con quinto-tercera. Hicimos ocho tortas de 80 golpes, jugamos con uno de los nenes que fue a ir a merendar, nos enseñaron a cómo reciclar basura y cómo podemos ayudar a las personas que van a ir al merendero. ¿Conocían el espacio? No, yo nunca había ido. No, nunca. La primera vez que iban por lo menos al barrio, ¿lo conocían, el progreso? No, tampoco. No, la había escuchado pero no sabía dónde quedaban y nada de ahí. Fue muy lindo. Además, te dan esas ganas de ayudarlo y de seguir haciendo estas acciones porque fue una experiencia única y re linda que antes no habíamos logrado hacer. Para el próximo viernes, por lo menos en mi grupo, quinto-tercera, nos va a tocar ir y estamos juntando alimentos acá en el Paula, entonces supongo que vamos a pedir ayuda a todas nuestras familias, de todos los chicos del curso y a la escuela en general. Vamos a hacer medialunas en esta ocasión. Hicimos 80 golpes. Así que bueno, aceptamos todo tipo de donaciones, que sea de alimento principalmente. Así que bueno. Bueno, chicas.